Estamos pasando ahorita hacia el muelle. Aquí tenemos unos pelicunas, pero bien de cerquita. Son más o menos como unos pavos, pero con el pico bien puntiagudo. Pero el tamaño, la contextura es de un pavo. Ah no, las patas son cortas. Más parece un pato gigante. Un pato gigante parece. Hay unos bebitos. Un, dos bebitos. Tres. Ah no, esa es otra cosa. Está bonito. Está bonito. Hola. Hola. Hola, hola. Y aquí tenemos también otra feria de pelícanos. Tenemos una feria de pelícanos acá. Una feria de pelícanos. Qué bonito. Qué bonito. El muelle del puerto Culebras. Un muelle del puerto Culebras. ¡Gracias!